¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estamos! Están matando moscas que van apareciendo. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo andan? Bienvenides a un programa más de Sonido Plateado. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Juernes, ya con más olor a viernes que a jueves. Sí, sí. ¿No? Ya la gente en el bazar... Ya sabemos que termina y medio de nuestro fin de semana va diciendo, hola, ¿qué van a hacer hoy? Tal cual. La gente en el bazar ya está a pleno ATR con este fin de semana que asoma ahí nomás. Entonces, por más que el día no está muy lindo, está medio feucho el día, hay como una llovizna ahí rari, pero la gente sale igual, ¿eh? Sí, totalmente. Está lleno bazar. Recién estábamos hablando un poquito de todo eso. Lo que va a estar lleno es la ciudad de shows. Llena, perdón. Sí, llena. De shows porque hay un montón de cosas, lo vamos a contar hoy en la agenda plateada, como todos los jueves. De todos los palos, de todos los géneros, pusimos un poquito de cada cosa como para que no se pierdan nada. Ella se encarga igual de eso. Ella va a contar bien cuáles son los shows. Vamos a contar bien lo que es la agenda plateada para que te agentes todos los shows que hay el fin de semana en la ciudad de La Plata de las Diagonales. Así te vas anotando qué es lo que querés hacer y además te vamos mostrando todos los videoclips durante toda la agenda para que elijas a ver el género, la música que te gusta. Pero además tenemos invitados, invitadas en el día de hoy porque viene una mítica banda de la ciudad de La Plata. Hablamos de Milano que está por presentar disco, pero viene a adelantar todo lo que va a ser la... ¿Cómo se llama? La Van Premier. La Van Premier, sí. Este sábado Milano organizó un cocktail presentación de Cotillón, que es su nuevo disco. Claro, la Van Premier va de cine. Cocktail. El cocktail. Mañana sale Cotillón, que es el tercer disco de Milano. Nada, mucha expectativa por estas canciones. Vamos a poder charlar con él, con él y también que es parte de la banda. Está buenísimo, es un honor tenerlo acá a Milano. Alguien que es mítico para la cultura platense, para la música de la ciudad. También recibimos colega, amigo. Bueno, ahí me meto un poco en el cine, porque se viene hoy una charla con Facu Arroyo, que va a hablar de Icafrune, la película. Así que vamos a tener toda la información acá de lo que fue la presentación en julio, pero de lo que va a ser también la presentación aquí en la ciudad de La Plata luego. Sí, Icafrune, mítico folclorista de Argentina, tiene su serie, tiene su documental, su película en realidad, no serie, película documental. Así que vamos a poder disfrutar de todo eso. Está buenísimo que se hagan este tipo de investigaciones alrededor de personajes tan importantes de la cultura, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a meternos en lo que es el primer videoclip del día, lo vas a presentar vos, dale. Dale, vamos a escuchar a un artista que se llama Matías Alemán. La canción se llama Nostalgia y Melancolía. ¿Por qué la elegí para arrancar? ¿Por qué? Porque es parte de una fecha linda que va a haber en Ciudad de Gatos. Mañana, a partir de las 23 horas, Silver Pop se llama. Son 5 o 6 artistas pop de Capital y de La Plata para bailar, para divertirse. Matías Alemán para el arranque de Sonido Plateado. Dale. Matías Alemán para el arranque de Sonido Plateado. Mucho tiempo atrás Fui hasta el lugar donde Los miedos me acorralan Hoy Puedo empezar A construir de cero Pienso, busco y siento No es tan fácil vivir a mil Todas esas noches que estaba sin dormir Te extraño amigo mío El tiempo pasó Noche, día y noche Noche, día y noche pasó Y no sé a dónde Quedó Lo de los dos Noche, día y noche La distancia fue La culpable de todo Añoro lo que toco Hoy vuelvo a los recuerdos Los ojeo como un libro enfermo estoy Nostalgia y melodrama No es tan fácil vivir a mil Todas esas noches que estaba sin dormir Te extraño amigo mío El tiempo pasó Noche, día y noche Noche, día y noche pasó Y no sé a dónde Quedó Lo de los dos Noche, día y noche Noche, día y noche Noche, día y noche Noche, día y noche Bueno, volvemos Bueno, volvemos Luego bailotear un poco Con la música de la Ciudad de la Plata Y ahora estamos también metidos En la música de nuevo Como siempre Pero ahora vamos a presentar A nuestros invitados Del día de hoy Porque este sábado No, mañana 5 Mañana sale el disco Mañana sale el disco Y el sábado lo presentan Bienvenides Milano Aquí al Sonido Plateado Hola, hola Bienvenido Gracias por la invitación Estamos re impresionados Sí, estamos como Definitivamente somos grandes Lo estábamos hablando Como fue un parruzo afuera Somos grandes No entendemos Cómo se hace la nueva televisión Así que gracias por participarnos Seguimos haciendo discos Es más Álbumes Sí, sí, sí Se viene el tercero Cotillón Cómo se preparan para el lanzamiento Cómo anda la banda Más que para el lanzamiento Nos preparamos para el festejo Sí Es una fecha de jolgorio Para nosotros lograr sacar un disco No se imaginan la cantidad de trabajo Que en general demanda A nosotros nos cuesta más encima ¿Podemos contar los pormenores? Sí Lo grabamos dos veces Porque el primero se borró No No Pero ¿Cómo y cuándo y de qué manera? Voy a contar un poco el resumen No más tarde En la cuarentena Milano salta diciendo Es momento de grabar un disco Y nosotros dale Milano está relojando No estamos midiendo las caras Cómo vamos a hacer para grabar un disco El disco se grabó Milano tenía razón Era posible Empezaron a volar archivos de WhatsApp Para uno o para el otro A completarse de una u otra manera Y fuimos de a uno al estudio de Calvelo a grabarlo Una vez que lo terminamos Al momento de la mesa El disco Nada De perfectos técnicos Cosas que pasan Dijo Chao Desaparecieron Todos Todos los temas Vamos a hacer un reajuste técnico en este momento en vivo Vamos a prender bien el micrófono de ella Lo vamos a probar Acá en vivo Nacho Tirando magia Y su rieta ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno Hablemos con aquel por ahora Y lo arreglamos Ya me están quedando la carrera Muy bien Con Milano en vivo Con algunos desperfectos técnicos Y charlando sobre cosas que pasan también en los discos Y en los canales de televisión Cotillón tuvo una primera grabación Suele pasar Suele pasar Desaparece los archivos Sí, sí Desapareció el disco Un disco que habíamos logrado de manera milagrosa En general Son pequeños milagros Los logros Pero Era algo que fue hecho muy sobre la marcha Y Con un resultado casi casual Digamos No era como diciendo Bueno, no hay problema Lo hacemos de nuevo No sabíamos Cómo lo habíamos hecho directamente Cómo habíamos podido hacerlo Pero bueno Lo hicimos Y sobre todo Algo que a mí ya me gusta Que supongo que es algo Bien de reloj biológico Ya Que es concretar proyectos Por eso la presentación elegimos hacerla Ahora sí me escuchan Sí Fuerte y claro Eh Presentación Decidimos que mañana viernes sale el disco El sábado queríamos festejarlo Cerebrarlo Invitar gente que brinde con nosotros Porque ahí está el disco Salió por fin Está enterito sonando Y lo podemos compartir ¿Qué pasó en el medio del primer cotillón Y del segundo cotillón? Digo ¿Hubo algún cambio? ¿Apareció algo que Transformó alguna canción Que transformó algún momento Que Bueno Ya por interpretación Va a ser distinto al primero Pero digo Capaz Pasó algo De producción No, no, no El trabajo propiamente dicho En hacerlo de nuevo Fue una tortura Porque es muy difícil Vos generalmente Cuando terminás algo Decís Quedó más o menos Pero cuando se borre Y lo tenés que hacer de nuevo Y se había quedado genial Claro Esa es la gente Por ese disco Que no escuchamos nunca entero Al final Pero es un mundo de sensaciones Que uno va perdiendo Una sensibilidad Que uno va perdiendo Con los años Van a ver Lo importante Es terminar el disco Se borró Se borró Lo vamos a hacer de nuevo Y esto y lo otro Suele pasar Sobre todo Sobre todo Desde que estamos En el mundo digital Este Puff Y listo Este Pero Nos habíamos propuesto Nunca más teórico Que en esta situación Que fue en plena cuarentena Sacar un disco Hacer algo Que venir Que nos representara Que representara También Lo que El camino Que le estamos Llevando Para hacerlo Y sobre todo Que cuando lo terminábamos Íbamos a estar Más o menos coincidiendo Con el final De la pandemia Entonces Mal que mal Nos viene coincidiendo Todo Lo que falta Comprobar Que mal que mal Lo estamos testeando Es que Esto que estuvimos Haciendo Para salir a animar La post pandemia Para divertirnos Y para divertir a la gente Y para tener Un poco de Esperanza Irónica Pero esperanza Al fin Así como Nosotros somos Un grupito Un poco corrosivo Porque Pero podemos Adelantar algo Tipo Espoilear algo Del disco Más allá De lo que fue La grabación Y el detrás De escena Podemos Espoilear Algunos de los sonidos Algo Algo que se venga En cotillón Básicamente Yo te digo A mi me parece Que tiene Una cuestión Muy Muy descontracturado Se va más Para el lado De la música Popular Que una especie De inteligencia Del rock O huevada Así Este Estamos Estamos como Tratando de enganchar El rol Este Que tiene Que tiene La cultura En las épocas Después de un gran estrés Viste Que son Claro Son los Un reverdecer Digamos así Reverdecer Y Nosotros vamos a salir A agitar Básicamente Este Cosa que tengo asegurada Porque contraté En las épocas Eso no va a faltar Según No, no Eso no va a faltar La completamos Con la perfo O sea Que haya shows En vivo Es lo que nos permite Darle un sentido Mucho mayor Y sublime Al disco Y como por Completarlo El disco Se completa Cuando nosotros Lo estamos tocando En vivo Que obviamente Cuando tocas en vivo Tampoco son las mismas Versiones que pensaste En un principio Ni las que grabaste Ni por primera Ni por segunda vez Ni las que después Terminaron publicadas Y eso también Y compartirlo con la gente Y que la gente también Colabore a veces Con alguna cosita Que viste Que qué sé yo Tirás un paso Un guiño cómplice Y de repente Eso Prende Y queda Entonces la gente Ya medio espera eso Y esa canción Termina siendo Con ese guiño cómplice Con el público Que espera y completa eso Porque hemos incorporado Perdón Hemos incorporado Un poquito El tema show Que no es Por lo pronto Para mí Algo que yo estuviera Muy trabajado Milano cantaba De espaldas Antes de que yo llegue A la banda Así que De espaldas Haciendo la vertical Puedo cantar también Abajo de una sombrilla Te vi una vez Abajo de una sombrilla Pero en realidad Viste como que uno sube Y se pone en exposición Y viste Bueno miren lo que hacemos Como diciendo No hay como una especie De corio Y esto y lo otro Nosotros improvisamos Pero armamos Como una especie de La cuestión es que Estés entretenido Mientras estamos tocando No como diciendo A ver cuándo termina Viste Con una sonrisita De hecho O sea La Perfo Fue una característica De Milano Siempre ¿Cómo se labura Una Perfo De Milano? No, no, no Estamos hablando De espontaneidad Claro Estamos hablando De espontaneidad Y el motor Sí, bueno También ese confort Y esa posibilidad Nos la da Tocar con semejantes músicos No, más bien Es como una cosa Ya das por saldado Que el tema va a salir bien Va a sonar bien La canción se va a escuchar divina Y te van pechando Claro Hablemos un poco de la producción Porque recién lo nombraban un poco ahí Como Alfredo Calvelo Hablemos un poco de la participación de él en todos los discos Y en lo que le suma al proyecto Porque por algo Van a lo de Alfredo Calvelo El tercero De Milano Y el tercero Producido por Alfredo Calvelo Y grabado en Estudios Hollywood Donde labura él El primer tema que salió de Milano Fue a Zarosa A finales del 2010 Y estábamos ahí trabajando con él Y Lo mandamos a masterizar A Ivy Road A Londres A donde teóricamente Las cosas se hacen vieja escuela Pero excelente Y Había un servicio Que salía a 140 dólares el tema Para que te lo masterizaran Entonces lo mandamos para espiar Para ver qué hacen Los gringos con un tema nuestro Y lo mandaron Hubo un servicio de postventa y todo Ya que estás contando intimidades Porque fue que le hicieron retoque Y La cuestión que Quedó más inglés Que lo que hace Alfredo Digamos El estándar La calidad No tenía nada que envidiarle A lo que hacían estos otros Geniacillos del demonio Y A mí me gusta Porque tiene esa calidad De salida Alfredo Y también me gusta Porque Alfredo hace discos Es vieja escuela Es Esta cuestión del álbum Nosotros vamos y hacemos un disco Entonces por ahí Con él Los temas se tratan De otra manera Porque están En el contexto de un álbum Los temas Nosotros Cada tema Para nosotros es un mundo Pero el álbum A lo mejor El orden de los temas O tal vez tal detalle Que pingue pan Él es un Gran grabador de discos Que casi ya no quedan Porque viste No Ahora es Más Por unidad Yo que sé Ponele Entonces nosotros Que no tenemos Un estudio A mano Ni en la casa Ni nada por el estilo Cuando juntamos un álbum Un conjunto de canciones Recién entramos al estudio Por eso seguimos bien De la escuela Yo lo que sí quiero Recomendárselo Sería como muy De fanfarrón Pero sí quiero Que le arrimen Y lo escuchen Porque Nosotros estamos Con Parece Parece inocente El disco Pero creemos Que estamos Hemos hecho Un experimento Bastante atrevido Con el disco Al fin y al cabo Este Tiene un Una exuberancia En cuanto a ritmos Y climas Y tiene un empuje Que Yo el otro día Decía ahí Porque se me escapó Pero me parece que Se nota O se tradujo En En frescura O en Una especie De candor O de inocencia Esto de haber estado Nosotros tan Protegidos Casi para hacerlo Viste Porque era realmente Una Aparte de lo macro Como se le dice ahora Viste O se le dijo siempre Aparte de que Estabamos en medio De una pandemia También teníamos Nos habíamos metido En ese brete Entonces como Yo lo que creo A diferencia Porque en los primeros Dos discos Fui fan de Milano Digamos Seguidora de Milano O lo que sea En este me toca participar Con orgullo Lo digo Un honor Creo que la diferencia Es que ahora Este disco Formado Por toda la banda Y cuando llegamos Alfredo Llegamos ya Medio con una intención Y creo que O sea Hay como Está tu Tu insignia Tu firma Que son las letras Y un par de cosas Que son muy Milano Y después hay como Todo un abanico Ahí de colores Y de cosas Que tienen que ver Por ahí Con que la propuesta Ahora es más De una banda Y bueno En realidad El método De trabajo Si bien simula Ser un número solista Yo quería volver a tocar Y quería volver a tocar Y quería volver a tocar Y salí a tocar Antes de armar la banda Y le puse Milano Pero a mí me gusta Tocar en banda Los temas los firmamos Todos los que estamos A la hora de grabarlos Este Pero sí Le aporta Que todo el mundo Este usando La orquesta Como medio de expresión No marcando tarjeta Y tocando lo que se debe Es caliente Y es pulposo El repertorio Porque está todo el mundo A pleno A pleno Digámoslo Hay que tener Y hay que tener Esa especie de Empatía Entre los Pones la jeta Por todo No te voy Y los demás No te voy Y te lo otro Entonces Este Y después Hay un gran porcentaje De cosas Que si no se dan Naturalmente No se dan Digamos Nosotros podemos Llevarnos muy bien Pero a lo mejor No podemos cantar juntos No podés cantar juntos Porque vos justo Tenés una tonadita Que a mí me cuesta Oro Llevarla Nosotros salimos Encastrados Viste Con el ajuste Hacemos unos Unos coros Que no se nota Cual es la voz De cual Y entre otras Que esas son las cosas Que a mí me gustan Yo que sé Ubican los coros De Kiss Los Rolling Los de Clash Viste Que decir Hasta que no ves el video No sabés Quién canta esa parte Y resulta ser Que están todos Los marandros Ahí a la un Y entonces Bueno A mí me supera Porque aparte Son muy distintivos Y sobre todo Ensambla mucho mejor La voz en la música No quedás así Como un Como un Copani Por haciendo Música progresiva Queda ahí adentro La voz en Garza Si no les alcanza Todo esto que estoy haciendo Para que vengan El El Me lo acabas de vender Javier Me lo vendiste Ya estoy yendo Repitamos Dirección Horario Del sábado El sábado En Cretino En 8 y 61 Los esperamos Con un cóctel De presentación Y usamos una palabra Muy de moda ahora ¿Qué es cóctel? A ver En realidad Escuchar un disco Con un trago En la mano Nada más que reunidos Porque ahora estamos Aprovechando que se puede Volver uno a reunirse Y vamos a tener En loop Ahí En loop El disco Para que vaya sonando Y se adapte el disco Hasta andar entre la gente Vamos a tocar Vamos a tocar algunas versiones De los temas nuevos Porque si bien ya sacamos Cinco temas De adelanto Vamos a tocar en acústico Los que todavía no salieron Y ya te digo En realidad También vamos a festejar Entre amigos Que salió Este disco De una vez por todas Tenemos Una linda tapa Que nos la hace Willy y Peloche Que también hizo Los dos previos Y cuando hagamos el cuarto Vamos a estar de nuevo También en Chandra Pero está acá Bueno Les deseamos Todos los éxitos Para este fin de semana Va a ser en 8 y 60 ¿No? 8 y 61 8 y 61 Así que bueno Vamos a ver Y hoy a las 12 Ya está publicado el disco Hoy a las 12 Claro Mañana ya somos Tenemos discos Mañana ya somos otros O sea Sale las pistas Amanecemos con una persona Vos con un tercer abrum Y yo No lamento Tengo tres discos Señoras y señores Milano Muchos exitos Mil gracias Gracias por venirse al estudio Gracias por venir Nos vamos a ver un videoclip Oime Dale Lo compartimos Ese que es bueno Lo compartimos En la desolación 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 De una desilusión Juntos encontraremos una solución Pero rendirse nunca Pero Por favor Oime Cómo no vamos a seguir Seguime Vamos, vamos Y que sí En la desolación En la desolación En la desolación Juntos encontraremos una solución Pero rendirse nunca Pero Por favor Oime Cómo no vamos a seguir Seguime Vamos, vamos Vamos, vamos Dí que sí Vamos, vamos Dí que sí Vamos, vamos Dí que sí Oime Oime Seguime 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 ¡Suscríbete al canal! Es como Milano, que usa patota, yo uso pocket. Ok, ¿puedo hacer una recomendación antes? Ya que estamos escuchando música. Hoy Guanacito presenta su disco nuevo, qué lindo guacho soy. Esto es en The Brothers Concert, que ahora no me acuerdo la dirección. Toca con Faraónica, que está buenísimo, fiesta total. Y después cierra Solarians con un DJ set. Nada, recomendación, vayan. Buenísimo, tiraste la fecha ahí, la vendiste de una manera excelente. Bueno, nos metemos en el cine. Seguimos con la música, pero nos metemos en el cine. El 7 de julio se estrenó una película de Cafrune. Vamos a hablar de este intérprete del folclore argentino, pero nosotros no sabemos mucho, porque estamos acá como que, ¿qué pasó? Se estrenó esta película. Pero para contarnos todo sobre el tema, está aquí un amigo invitado nuestro, un colega, que se llama Facu Arroyo y es periodista amigo nuestro. Pero dijimos hace poco que íbamos a empezar a meter así a nuestros colegas, a que charlen con nosotros en el programa, que está bueno esa parte. Decimos y cumplimos. Bienvenido, Facu. Bienvenido, amigo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hay aplausos y todo. Todo. En la puerta pared. De Guanaquito a Cafrune, me gusta, me gustó. Y en el medio del Milano. Sí, sí. Me encanta la línea temporal musical que armaron. Es buena. Bueno, Facu es periodista, es investigador y es productor periodístico de este documental, de esta película. Ahora vamos a ver bien cómo la podemos definir, ¿no? Sí. Esa película, documental. Sí. Facu, ¿cómo llegas a este proyecto? ¿Cómo te sumás? ¿Y cómo fue toda esta producción tan grande? Bueno, la llegada a Cafrune es media random. Llego a través de un productor que se llama Martín Ibisiche, capaz que lo conocen. Él fue director de Zonoamérica, un sello que ahora está en pausa. No vamos a decir que...